Feliz Pascua para todos. En diversas ocasiones hemos comentado un rasgo que es muy propio del Evangelio de Juan. Juan no llama milagros a las obras prodigiosas de sanación que realiza Cristo, sino que llama signos a esas obras y ahí incluye también otros prodigios como por ejemplo la multiplicación de los panes o por ejemplo la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Los milagros en realidad son señales, son signos. Esta es una lección muy importante, una lección que debemos recordar no solamente cuando leemos a San Juan. Los milagros son señales y con esto queremos decir que un buen cristiano no debe quedarse simplemente en el milagro. El libro de los hechos de los apóstoles nos está contando uno de los más hermosos milagros que realizó el apóstol Pedro. Un hombre paralítico de nacimiento que pedía limosna a la puerta del templo es curado por la invocación del nombre de Jesucristo, Cristo vivo. Y Cristo vivo se hace presente en la persona y en la palabra de Pedro y de esa manera el paralítico se pone en pie, que el paralítico se levanta. Esto es muy bello, pero uno no debe quedarse en la belleza de esa curación. Cuando la gente empezó a remolinarse, cuando se agruparon llenos de admiración y de perplejidad, cuando en el colmo del asombro se dan cuenta que el que estaba paralítico ahora puede caminar y puede saltar y puede danzar, cuando se dan cuenta de todo eso, entonces quedan como paralizados en el asombro. Y ahí es donde viene lo que estamos explicando de San Juan. No conviene quedarse solamente en el asombro. Oh, cosa prodigiosa, se curó, qué alegría. Está bien la alegría, está bien el asombro, pero hay que ir más allá. Y por eso el mismo Pedro que realiza la curación es el Pedro que hace la predicación. Fíjate esta relación que no es solamente de sonido, entre curación y predicación. Qué importante asociar estas dos. La curación del paralítico es el milagro, pero ese milagro es un signo que nos invita a ver más allá. Uno muchas veces no sabe qué ver más allá. Solamente uno siente la alegría de que ese hombre no podía caminar y ahora puede. Bueno, ahí está la predicación de Pedro. Pedro lo que hace en primer lugar es recordarle a la gente que ese milagro no ha sucedido por una energía extraña, sino que ha sucedido por la invocación del nombre de Cristo. Aquí está obrando Cristo. Cristo está vivo, pero Cristo está vivo después de vencer a la muerte. Y no se nos debe olvidar en qué circunstancias y por qué muere este Cristo. Entonces, Pedro relaciona la victoria de Cristo resucitado, dándole salud a este paralítico, con la victoria de Cristo resucitado, que fue más allá y que venció el pecado del pueblo. Es decir, que si la parálisis era de una sola persona, el pecado es de todo el pueblo. Esta es la maravillosa predicación de este apóstol. La parálisis es de uno, pero esa parálisis curada tiene que servir de elección y tiene que servir de esperanza para todo el pueblo. Por supuesto, el camino siempre empieza por el reconocimiento de lo que uno es, de lo que uno ha hecho, de aquello en lo que uno ha caído. Entonces, dice el apóstol, bueno, lo primero es que cada uno se arrepienta. Sé que obrasteis por ignorancia y vuestros jefes lo mismo, dice el apóstol Pedro, pero ha llegado tiempo de conversión. Entonces, ¿qué es la conversión? La conversión es el reflejo de la Pascua de Cristo en mi vida. Sin la conversión, la Pascua queda ya como una historia muy parecida a las de Hollywood. Queda ahí, una historia fuera de mí, lejos de mí. Es la conversión la que hace que yo descubra mi sepulcro, que descubra que estoy muerto, que descubra que estoy paralítico. Y a través de ese descubrimiento, puedo yo engancharme al misterio, conectarme con el misterio del crucificado y resucitado. Y así es posible que suceda la Pascua también en mí. Ese es el significado que va más allá del simple milagro. Gracias. Gracias.